Balón para Díaz, otra con Vargas, el multigoleador y la apertura para Matías Rodríguez, centro de Rodríguez, pasó el balón abajo, ¡Gol! 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 La Universidad de Chile, el romántico viajero, ya acabó el fenómeno, el fenómeno Eduardo Vargas, pelota al fondo de la red, corrían apenas tres minutos de partido, la claridad del Nacional, la noche es más azul que nunca, pelota de Díaz, el centro de Rodríguez, duda toda la saga de Liga y quién aprovecha, el multigoleador de la Copa Sudamericana, aparece Eduardo Vargas, tres minutos de partido, zurdazo, fulminante, rutilante, Eduardo Vargas para que Chile entero vibre, con esta Universidad de Chile, el fenómeno, ya lo gana el chuncho por 1-0 Liga, la U, tocando la gloria. ¡Gol! La jugada la inicia Díaz para Vargas, el centro de Rodríguez, abierto por la derecha, muy libre Vargas, porque la gente de Liga no está encima de él, son los primeros minutos del partido, sabíamos que Liga iba a esperar a la U, pero la esperó más de lo presupuestado, y eso hace que explote el Estadio Nacional, abrazos entre todos, aplausos para el goleador de este torneo, Eduardo Vargas, la gran figura de este torneo. Recepción a Gustavo Canales, Canales por derecha, pilota para Eduardo Vargas, otra con Canales, Vargas, última línea, Dominguez, lo que ha tocado la U, campeón, 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 abrácese, tóquense, grítenlo, la U, campeón de América, lloramos de emoción, la U, campeón, 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 la U, Campeón de la Copa Sudamericana, a U, campeón, Gustavo Lorenzetti, ¡Golf! 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 La Universidad de Chile, lo mató Gustavo Lorenzetti, a once minutos del final, minuto treinta y cuatro, Tengo la garganta llena de gol. Lloro de Donel. Inca te matador. Amigo Carlos Alberto Campuzano. Amigo mío, relator de América. Para ti este relato querido. Con todo el alma. Me guía desde el cielo. Gordito querido. Lloro por ti. Porque la U es campeón de América. Otro equipo chileno. Se siente la corona continental. Por fin matamos la mufa del Nacional. Saludos para Calama, para Cobreloa. Para el Colo Colo 73. Para los que perdieron acá en el Nacional. Muchachos. La U deja que Chile sueñe. Y se lleve la sudamericana. Gustavo Lorenzetti. A alto en el final. La U más campeón que nunca. Se viene el equipo de la Universidad de Chile. Usted estaba hablando toda la noche de un concurso. Los ganadores de ese concurso. El tercero. ¡Gol! 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 De la Universidad de Chile. ¡Rutilante! ¡Una vez más! Goleador indiscutido de la capa suramericana. Goleador del continente. El mejor de América en el segundo semestre. Se llama Eduardo Vargas. Y se llama Universidad de Chile. Minuto 42. Eduardo Vargas. Universidad de Chile. Usted lo escucha bien. Tres. Tres para el chuncho. Cero para Liga Deportiva Universitaria. El equipo. ¡Gol! ¡Y la U! ¡Campeón de América! ¡Gol! Jorge Sampaoli. Que vino a demostrarle a tanto supuesto mago del fútbol. A tanta gente que dice que sabe qué es lo que hay que hacer para ser campeón. Como alguna vez lo hizo Francisco Plasto, que llegó de afuera. Como alguna vez lo hizo Fernando Riera, que nació aquí. Como alguna vez lo hizo Mirko Yossi, que también vino de afuera. Como alguna vez lo hizo Marcelo Bielsa, ahora no hace Sampaoli. Para que Chile tenga alguna opción en el fútbol alguna vez, hay que matarse corriendo como se mata la U. Yo le decía, corriendo y matándose. Y con mucho trabajo, y con mucho estudio, y con mucho análisis, y con mucha disciplina. La U es campeón de América. ¡Campeón de América, la U! ¡La U es campeón de América! ¡Desata el mural! ¡La gente no se mueve para nada del Nacional! ¡La U de Chile es rutilante! ¡Campeón invito de América! ¡Escuche bien el equipo chileno! ¡Es campeón invito de América! ¡Universidad de Chile 3, 2 de Vargas, 1 de Lorenzetti! ¡Es campeón de América! ¡La U de Chile, más grande que nunca! ¡La U es campeón de la Copa Sudamericana! Momento histórico para el fútbol chileno. Momento histórico para la Universidad de Chile. Se acerca todo el plantel, completita la U a la tarima. Se le entregará la Copa Sudamericana 2011 a José Pepe Rojas, capitán de la Universidad de Chile, junto a Diego Rivarola, para que levanten el trofeo continental. Notable imagen, ahí está la U campeona de América, la U campeona de la Copa Sudamericana. ¡Tantos años soñando con esta imagen, tanto tiempo soñando con esto, los hinchas de la Universidad de Chile, que les digo, no se han movido del estadio. Papel picado, gritos al aire, el himno del club para celebrar este título, quizás el más merecido de todos. La Universidad de Chile, campeón de la Copa Sudamericana 2011, y usted lo vio por las pantallas de Chilevisión. Paulo Flores, muchas gracias por su relato, muchas gracias por hacerme caso y cantar no solo el segundo, sino el tercer gol de nuevo. Gracias a todos muchachos, al tremendo equipo de producción de nuestro canal, que ha hecho que esta final vaya por su pantalla. Fernando Agustín Tapia, ha sido nuevamente un gran placer estar con usted en esta emisión que es histórica para el fútbol chileno. Un abrazo, Pablo, un abrazo, Felipe. La alegría del pueblo azul es la alegría del fútbol chileno esta noche, que festezca el nuevo título internacional. Y discúlpenme, pero dejé la garganta hoy en la ciudad.